Y yo les tengo otra recomendación muy especial y es apoyar las obras sociales, tener desde nuestra individualidad de verdad un contexto para ayudarle a los demás y qué rico si esta fusión se hace de un tema social pero también de un tema artístico donde gocemos y pasemos sabroso, pues les voy a presentar a una mujer que ha reunido lo mejor de estos dos mundos para poder disfrutar pero a su vez ayudarle a tantas personas que lo necesitan, se trata de Laura Sánchez con nosotros que nos viene a hablar de un gran evento que se va a realizar mañana, puro talento positivo, Laura bien Benidísima Trendeando ¿Cómo estás? Gracias, feliz de estar aquí con esta vista espectacular aquí de la ciudad de Miami, hermoso. Qué rico que nos piropee la vista, que el estudio que la verdad siempre que entra nos dice que es una belleza. Laura, empecemos por el principio porque tú has estado relacionada desde hace años atrás con el mundo artístico en temas de actuación y demás, pero ¿en qué momento y por qué decides hacer un clic y enfocarte puntualmente hoy en día a las obras sociales y a tener un impacto positivo con nuestra sociedad? Bueno pues Catalina, te cuento que si desde niña estaba involucrada en el ambiente artístico, siempre estuve con cosas de modelaje, con cursos de belleza, actuación y bueno ya hace como cuatro años tuve una experiencia espiritual, un retiro en la iglesia católica y ahí pues sentí como un llamado a poner mis talentos al servicio de Dios y para mensajes positivos que están, o sea son muy necesarios en este tiempo especialmente para los niños y jóvenes que la mayoría del contenido no está como acto para ellos y bueno pensé que iba a inventar la rueda, pensé que yo iba a empezar a crear o apoyar artistas para que crearan ese contenido, pero oh sorpresa, me he encontrado con más de 100 artistas en todos los ámbitos, danza, actuación, producción, música, que sintieron ese mismo llamado del Señor de hacer pues solo contenido positivo. Y hablemos puntualmente de este evento que se realizará el día de mañana, danos todas las coordenadas porque yo sé que ustedes en casa se han bailado y se han cantado en algún momento de la vida, Sun by Four, que va a ser uno de dos artistas que se va a presentar, cuéntanos un poquito cómo va a ser este evento, cómo podemos llegar, cómo son digamos que la logística para formar parte de Puro Talento Positivo. Bueno, precisamente entre todos esos artistas que fui conociendo con el tiempo pues me encuentro que uno de ellos es Sun by Four, el grupo Sun by Four muy famoso por la canción A Puro Dolor, ellos también tuvieron pues este mismo llamado y tienen 16 años ya dedicados solamente a llevar mensajes positivos y bueno, han usado todo su talento que son súper talentosos. Entonces van a estar en concierto mañana junto con otra artista mexicana, Yoema. Así que bueno, los esperamos a todos. Va a ser en la parroquia San Miguel Arcángel aquí en Miami. Eso queda más o menos en la 30 y la flagged. Y bueno, pueden comprar todos los tickets en radiopaz.org. Así que bueno, los esperamos mañana mismo, sábado. ¡Qué maravilla! Mañana los esperamos en este evento espectacular que reúne lo mejor y que sabes que me parece muy lindo que me estabas contando que tantos artistas de diferentes ámbitos ponen sus servicios alrededor de esto. Hablemos un poquito también de la fundación que tienes, hablemos del trabajo social que haces puntualmente y a qué público ha dirigido. Bueno, precisamente pues muchos de estos talentos no tienen pues un apoyo, digamos, de la industria. Entonces lo que hacemos es apoyarlos, todos los recursos para que ellos puedan continuar pues usando su talento para precisamente para llevar estos mensajes que son actos para toda la familia. Todos pueden ir. De hecho, los niños menores de 12 años pueden entrar de manera gratuita. Así que bueno, los esperamos a todos mañana. Y pues también los nuevos talentos, los jovencitos que quieren usar su talento y quieren pues transmitir algo bonito, pues nos pueden contactar. Podemos apoyarlos también. Mi página web es www.purotalentopositivo.com Igual así está en mis redes sociales. Así que todos los talentos que quieran usar, mandar un mensaje positivo con calidad, pues aquí los estamos para apoyarlos. Pues de esta manera maravillosa, te agradecemos, Laura, por estar aquí en Trendeando, por compartirnos este evento, para invitar a todos los televidentes que están aquí en Miami y que hagan parte de este evento y por supuesto que se unen a través de tus redes sociales y página web a seguir construyendo un mundo mucho mejor y más positivo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué tal si seguimos? Pues mostrando la cantidad de festividades que vamos a tener para este 20 de julio. Yo ya me estoy alistando, Dios mío, de todo lo que voy a cantar, bailar y también por el derecho a todo lo que voy a comer en estas fiestas del 20 de julio. ¿Qué tal si les doy aquí un avance de lo que va a suceder aquí en Miami para que nos veamos por esos días?